El presidente electo Iván Duque se refirió a la polémica de la jefe en el Congreso, a los principales temas de empalme con el gobierno saliente y a las reuniones que tendrá esta semana. Lo hizo en su primera rueda de prensa tras resultar ganador en las horas. El nuevo presidente de los colombianos habló sobre la polémica que ha suscitado el aplazamiento de la discusión de la reglamentación de la jefe en el Congreso. Pidió a la Corte Constitucional aclarar el tema. La razón por la cual el trámite se debe aplazar es porque la ley estatutaria hoy no existe. Para que exista se necesita que la Corte Constitucional se pronuncie. Y me parece importante también hacerle ese llamado respetuoso de parte de la ciudadanía a la Corte que también oriente si el Congreso está procediendo de manera adecuada. También se refirió a la conformación de su equipo de empalme que este jueves comenzará reuniones con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese equipo de empalme que tendrá la coordinación estará conformado por 16 áreas temáticas, cada una correspondiente a los respectivos ministerios del despacho. Las próximas dos semanas y media, tres, para tener el levantamiento detallado de toda la información. Y a partir del momento en el que culminemos el equipo de empalme, procederé a hacer los anuncios de manera gradual de cada uno de los ministros que nos acompañarán en la gestión de gobierno. Aclaró cuáles son los temas que para el equipo son prioridad. Yo estoy, por ejemplo, con mucho interés en conocer muy bien toda la información que tiene el gobierno relacionada con la implementación de los acuerdos de La Habana, la situación económica del país, confirmó también que esta semana se reunirá con los altos tribunales del país. Escucharnos y además hacer hincapié en lo que nosotros hemos dicho, tratar de buscar un gran consenso nacional para hacer una reforma que mejore la calidad de la justicia. Envió de nuevo un mensaje de unidad al país y propuso a la oposición ser constructiva.